Los representantes del Foro Penal Venezolano confirmaron que en el país se han registrado 2.082 detenciones en dos meses, lo que representa un promedio de 35 al día. Indican que más de 1.800 de estas personas son estudiantes. Aseguran que están sustanciando los casos porque el 90% de las detenciones se han violado derechos fundamentales. Denunciaron casos de torturas, violaciones, actos lascivos, acoso psicológico y vejaciones. 3.133 al menos de esas 2.082 son personas que ciertamente han sido liberadas pero con medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que están condicionadas su libertad a ser presentadas ante un tribunal, prohibición de salida del país en unos casos, prohibición de manifestar en otros casos. Señalaron que el Estado Zulia se encuentra en el segundo lugar de detenciones precedido por Miranda. También recibieron amenazas sobre violación de derechos y ataques contra periodistas y reporteros gráficos en Zulia. Se están realizando aquí en el Estado Zulia, estamos recibiendo testimonios directos de ellas, audiencias de presentación de manera irregular, las que ahora se malllaman las audiencias de presentación flash o express, en las que verdaderamente poco importan los alegatos que se formulen desde la defensa y simplemente se toman las decisiones de acuerdo a lo que se plantea desde el Ministerio Público y punto.